Buenos cultivadores, en este vídeo os voy a explicar cómo podéis establecer la mejor fundación en el Tale of Immortal. La fundación es el segundo reino de cultivo que podéis alcanzar una vez que habéis completado la etapa de refinamiento de aquí. Luego os toca escoger qué fundación queréis establecer, si una fundación del cielo, la tierra o mortal, cada uno con sus propias condiciones. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? La fundación mortal es la peor, la fundación de la tierra es el intermedio y la fundación del cielo es la mejor. De hecho, si os fijáis, podéis ver que aquí ya nos dicen incrementa tus estadísticas enormemente. Hace un buen incremento y aquí tiene un pequeño incremento. Vamos a examinar cada una y qué hay que hacer. Para la fundación mortal los requisitos son extremadamente bajos. Solo os piden un tesoro del cielo y la tierra, que puede ser cualquiera de estos. Los tesoros del cielo y la tierra, si tenéis que escoger alguno, yo os recomendaría estos tres, que son los mejores. Ya sabéis que aquí podéis ver la distinción por color. Y el naranja está por encima del morado. ¿Dónde se consiguen estos tesoros? Pues solo tenéis que poner el ratón encima y os dirán dónde se pueden conseguir. En este caso, por ejemplo, para el Jade de Fuego, nos dice que tenemos que derrotar a las bestias míticas. Cualquier bestia mítica, siempre y cuando estén en las zonas que estáis viendo aquí en verde. Las tierras ardientes, las planicias árticas, el valle de la tormenta... Luego, a partir de ahí, cuál es el tesoro que va a caer ya es con un poquito de suerte. Ya sabéis que, dependiendo del destino, si lo habéis hecho de un modo, digamos, medio, vuestra suerte rondará entre 70-80. Si habéis sincronizado bien los destinos, podéis subir fácilmente hasta 130, lo cual os resultará muy útil. Ahora, el elixirte la fundación. Como he dicho, aquí podéis ver que hay diferentes grados y, por supuesto, este grado de aquí es el mejor. Cualquiera que haya jugado videojuegos sabe que el gris es el peor, luego aquí va subiendo, ¿no? ¿En qué se diferencian? Pues en las posibilidades. Si os tomáis, por ejemplo, este de aquí, el éxito al romper, fijaos ahí abajo del todo, es del 30%. 40%, 50%, 60%, 70% y 80%. No hay ningún elixir de fundación que os dé un 100% de garantías. Lo mejor que podéis conseguir es el 80%. ¿Cómo se puede conseguir este elixir? Pues tenéis dos formas de conseguirlo. El primero es ir a una ciudad, ir al taller, al caldero de alquimia y podéis comprar la receta. Entonces podéis intentar sintetizar vosotros el elixir o, simplemente reuniendo las hierbas, podéis intentar sintetizarlo en el propio taller. El otro modo de conseguirlo es que si os unís a una secta, en caso de que no queráis ser cultivadores errantes, esperar un poco y esa secta, en el pabellón del tesoro, puede ir apareciendo diferentes elixires. Normalmente suelen aparecer por este rango, los cuatro primeros, pero si vuestra secta es de los que se mantienen primero, entonces es bastante más fácil que aparezcan estos. Resumen, fundación mortal, la peor, pocas estadísticas mejoradas, también tienen requisitos muy bajos, solo un tesoro del cielo y la tierra y el elixir también es bastante fácil de conseguir, siempre y cuando tengáis suficientes piedras espirituales o puntos de contribución. La fundación de la tierra, esta ya es bastante mejor. Yo personalmente recomiendo que nunca utilicéis la fundación mortal, siempre intentéis o esta o este. Obviamente esta sí podéis, pero para eso tenéis que tener un poco de paciencia. Pasamos a la fundación de la tierra, este es bastante mejor, podéis ver que los stats van a mejorar bastante, pero a diferencia de la fundación mortal, aquí nos piden dos tesoros. Ten en cuenta que cada tesoro nos añade en diferentes estadísticas, que podéis ver debajo de las condiciones para conseguirlo. Entonces podéis decidir qué tesoro os conviene más y con cuál podéis intentar combinarlo. De nuevo, yo os recomiendo estos de aquí. Y aquí si os fijáis, ya no me pide un elixir de fundación, sino que me está pidiendo ki elemental. ¿Cómo se consigue el ki elemental? Pues hay dos formas de ello. En la zona de Yongming, que es la zona donde vais a empezar el juego, vais a ver que hay diferentes lugares que también son donde vais a tener que derrotar a las bestias míticas para poder obtener los tesoros del cielo y la tierra. Pues lo único que tenéis que hacer es localizar esas zonas, dar unas vueltas por su interior y os irán saltando combates. Después de esos combates iréis consiguiendo algunos fragmentos de ki elemental, que rondará entre 18 o 25, suele ser más o menos la proporción que dan. Una vez que hayáis reunido 100 fragmentos de ki, podéis ir al taller de una ciudad y ahí sintetizarlos. Como resultado, vais a conseguir un orbe de ki. Eso sí, tened en cuenta que si utilizáis este método, la pureza de vuestro ki elemental va a ser bajo. Tened en cuenta que cuanto más alta sea la pureza, más posibilidades vais a tener luego de poder romper. En el caso de la fundación mortal, solo podéis tener un 80% de posibilidades. Si conseguís que vuestro ki elemental sea del 98%, pues entonces la suma media también va a ser del 98% de posibilidades de romper. Ahora, ¿cómo podemos tener con mucha facilidad, en un solo combate, un orbe de ki elemental de altísima pureza? Muy simple, lo único que tenéis que hacer es, cuando aparezca una bestia mítica en la zona elemental, lo cual os avisarán aquí, tenéis que ir ahí y derrotarla. Es decir, es exactamente el mismo proceso por el cual conseguiríais también un tesoro del cielo y la tierra, por lo cual en realidad estáis matando dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, yo si quiero conseguir un ki de madera de alta pureza, lo que necesito es derrotar al evergreen, que aparece en el bosque de las flores borrachas. Una vez derrotado evergreen, no solo me dejará caer un orbe que suele rondar 95% de pureza, usualmente, o más, y también me dejará caer uno de estos tesoros de aquí, de los morados. Ahora, ¿qué pasa con estos tesoros que son naranja, que son los mejores que os he recomendado hasta ahora? Ahora os lo explico en la fundación del cielo. Aquí vamos a obtener una enorme mejora y, como podéis ver, nos piden ya 3 de 6 tesoros. Obviamente, yo os diré que vais a conseguir estos 3 de aquí. Si ya estáis haciendo la fundación del cielo, vais a tener que ir ya a por lo mejor. No solo eso, sino que necesitáis, a diferencia de aquí, que os piden 3 de 6, necesitáis conseguir uno de cada elemento. ¿Cómo se consiguen estos 3? Para conseguir cada uno de estos tesoros del cielo y la tierra, vais a tener que ir a una zona concreta y derrotar a un monstruo concreto. Por ejemplo, para poder conseguir este de aquí, tenemos que derrotar al cangrejo Goliath, que se encuentra en la tierra de los espíritus, y a continuación nos dicen la ubicación aproximada de ese lugar. Esto de aquí es lo que tenéis que buscar. Entonces, una vez que llegáis aquí, os dirá si queréis entrar, y a cada intento os va a consumir un total de 500 piedras espirituales. Luego creo que, en caso de fallar, había que esperar, no sé si era medio año de juego, pero no sé si lo han actualizado. Yo no he fallado todavía, así que eso no os lo puedo confirmar. La cuestión es que, una vez que encontréis las 3 zonas, que normalmente son, en mi caso podéis ver que me ha aparecido aquí, aquí, y aquí. Otra cosa que podéis hacer si os cuesta encontrar la zona con la información, es ir a la taberna y preguntar por información. Aquí podéis ver que hay varias respuestas que os pueden resultar útiles, como yo os lo he explicado, cómo conseguir el elixir de fundación, cómo conseguir los 6 ki, y aquí tenemos dónde encontrar la tierra de los espíritus. No os confundáis, la tierra de los espíritus es para establecer la fundación. La tierra de lo arcano es para el nivel de condensación de ki. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, hay un ejemplo. La bestia mítica de una tierra de lo arcano. Ahora, una vez que hayáis reunido los 3 tesoros y habéis conseguido también estos en alta pureza, no tengáis prisa, ¿eh? Si dejáis pasar unos pocos meses, es probable que consigáis la mayoría, o si no todos, de las bestias que irán apareciendo. También pensarlo de este modo, si tenéis la calabaza mítica como artefacto de inicio, cada vez que vayáis a por una de estas bestias míticas, no solo podéis conseguir un orbe de ki elemental y un tesoro del cielo y la tierra, que quizá posteriormente os pida algún cultivador como favor, sino que podéis intentar capturar esa bestia mítica. Por último, un consejo que os puede ahorrar un disgusto. Una vez que tengáis ya todos los materiales para hacer esta fundación, porque confío que vais a intentar hacer la mejor de todas, justo antes de intentar romper, guardad. ¿Y por qué digo eso? Porque una vez que rompáis a un reino superior, vais a tener vuestra primera oportunidad de reescribir el destino. Os van a dar a elegir entre 6 opciones destino reescrito. Puede ser que haya alguno que os guste entre ellos, entonces podéis seleccionarlo, o puede ser que de entre esos 6, después de ver las posibilidades que hay, no haya ninguno que os guste. Entonces podéis cargar partida y volver a intentarlo. Tened en cuenta que los destinos, al igual que estos elixires de fundación, tienen diferentes niveles. Los que sean en rojo son los más raros, y me parece que el único rojo que vais a tener al principio, posibilidad de conseguirlo, es reciclar elixir, que es uno bastante útil en batalla. El resto puede ser naranja, morado... En mi caso, yo como estoy cultivando un cultivador dragón, he elegido uno que es morado, porque es un destino. Ahí podéis ver que se puede actualizar al siguiente nivel. Algunos destinos reescritos tienen una versión 1, que hasta que no la escojáis, en el siguiente reino de cultivo nos va a aparecer la versión 2. Además, no creáis que los destinos reescritos son todos del mismo rango, a pesar de ser de la misma serie. Yo, por ejemplo, aquí tengo seguidor insecto 1 en morado, pero si vamos al siguiente, seguidor insecto 2 lo tengo en naranja. ¿De acuerdo? Hagamos un último repaso. Tenéis los tesoros, tenéis el ki, guardáis partida, rompéis, examináis cuál es el destino reescrito que podéis elegir. Si os gusta uno, pues podéis continuar y empezar ya a acumular experiencia hasta llegar a la condensación de ki. Si os gusta, cargad partida y volver a romper hasta conseguir el destino reescrito que os guste, de entre los posibles en ese momento. Es perfectamente posible conseguir destinos reescritos en rojo durante todos los reinos de cultivo, aunque para eso vais a necesitar un poquito de suerte. Si esta guía os ha resultado útil, dejad abajo un comentario, un like, suscribíos si no lo habéis hecho ya, compartid y activad la campanita para cuando saque más guías de este juego. Como por ejemplo una de las próximas que va a ser cómo conseguir el mejor núcleo dorado.